Hola, César. Hola. No te preocupes, César. Gracias. ¿Cómo te sientes? César, ¿estás bien? ¿Ya te ha clasificado? Bien, de momento tranquila, ha hecho mucho frío. Entonces hay que priorizar, pues, cuidar mucho el calentamiento y todo. Yo creo que tomando en cuenta el clima y las condiciones, fue una buena carrera, tranquila, para clasificarse para la final. ¿Concentramos así sin preparar esa? ¿Perdón? ¿Puedo preparar esa final? Pues, hay que tener un descanso adecuado, hay que tratar de visualizar lo más que se pueda con condiciones climáticas, en condiciones climáticas, el mejor y peor escenario. Y, pues, el trabajo físico ya está, es simplemente ejecutarlo. Entonces, en la forma de los tiempos, a mis marcas, ¿también con las cosas que estás teniendo? ¿Cuál es la situación? Pues, yo creo que todo puede pasar. En una carrera, realmente, todo puede pasar. Siempre puede haber una salida en falso. Siempre puede haber alguien que tenga un mejor arranque. Cualquier cosa que uno nunca se imaginaría podría suceder. Yo, personalmente, pues, vengo a ejecutar lo mejor que tengo. Es final de temporada, sí, una temporada larga. Entonces, más que nada, esto también es parte de mi preparación para el próximo año. Y, pues, un paso a la vez. ¿Qué esperas de la primera? ¿Qué después de que cuando no se sintieron? Es una buena pregunta. La verdad es que espero, pues, dar lo mejor de mí. Espero divertirme. Y, pues, espero seguir peleando como siempre. Pero, como tal, todo puede pasar. Bueno, me lo... ¿Todo se acontenta, listo, nada más para no tener la salud? Sí, efectivamente. Ahorita ha sido un buen día, un día tranquilo, un día frío. Pero, sí, nada más toca descansar y mentalización. Gracias.